Una dramática situación económica vive una docena de excampeones mundiales de boxeo en Cartagena. Los exdeportistas esperan que se cumpla la promesa estatal de donarles una casa y una pensión digna en reconocimiento a sus éxitos orbitales. Después de tantas glorias en los tinglados del mundo, dos excampeones mundiales de boxeo libran el combate más triste por las calles de Cartagena. Los que le dimos gloria al país, tanto al departamento como al país, nos tienen totalmente abandonados. Deambulan sin dinero, sin trabajo y sin futuro prometedor en busca de una ayuda que vuelva a dignificarles la vida. Estamos sin trabajo absolutamente todos, porque si nosotros estamos aquí porque necesitamos tan siquiera un trabajo digno. Sin el vigor físico ni la prosperidad económica que venía atada a cada triunfo, ahora sobreviven del rebusque ocasional. Me ha tocado mototarciar, hacer carreras en mototarci, porque sé que está el recibo de la luz, está el recibo del agua. Acostumbrados a la dureza de los puños, irónicamente ahora se ven vencidos por el abandono. He llorado mucho porque yo en carne propia he vivido muchas injusticias que se hacen aquí. Del Estado, solo demandan una oportunidad de trabajo o simplemente la aplicación de la ley del deporte. Y la ley dice que todo campeón, todo deportista que haya sido campeón mundial, olímpico, paraolímpico, en cualquiera de las disciplinas deportivas que a su bien tenga con deportes asignadas, debe inmediatamente quedar pensionado por el Estado. Para sanar o sepultar a varias glorias del boxeo colombiano, frecuentemente se recurre a colectas públicas. A estos escampeones mundiales les asusta esa amenaza, pero más el desamparo de sus familias.